Hola y muy buenas a todos amigos suscriptores de Equageek, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la máxima cantidad de productos que ustedes pueden traer por cada envío en cada categoría. Así que, ¿qué les parece si vamos adelante? Muy bien, tanto en Facebook como en YouTube, en las publicaciones, realicé la encuesta de qué tipo de video querían. Entonces, entre las dos opciones que coloqué, más del 70% de las personas que votaron eligieron este video. Entonces, esto es gracias a ustedes. Quería consultarles si les parece óptimo abrir un Instagram, ya que aquí hay un contacto un poquito más directo, con lo que son las Instagram Stories, con las cuales podemos hacer encuestas más directas, más rápidas, y también los mensajes privados son mucho más eficientes que dentro de lo que es la página de Facebook. Ok, a raíz del video de la compra en Amazon y la traída en Larbox, mucha gente me preguntó de por qué tenía yo cuatro relojes y cómo aduana me los había pasado si se supone que solamente se puede traer máximo tres unidades de cada artículo, ¿no? Entonces, aquí voy a explicarles tanto ese video como el resto. Primeramente, vamos a ver cuáles situaciones hubieran podido ocurrir. Les voy a dejar una tarjeta aquí arribita para que vayan directo al video, para que observen cuántos relojes trajimos. ¿Por qué pude traer cuatro relojes y por qué aduana no me hizo problema? Primeramente, es porque yo los traje bajo la categoría C. Más adelante vamos a explicar más o menos. Entonces, esta categoría C, como se paga impuestos, no está limitada. ¿Por qué? Porque ya se considera que aquí puedes traer cantidades comerciales, cuyo máximo valor es de $2,000 dólares y de 50 kilogramos de peso. Sin embargo, si yo hubiera querido traerlos a través de la categoría B, es decir, la categoría 4x4, aún así yo sí hubiera podido traerlos. ¿Por qué? Porque aunque los cuatro eran relojes, cada uno de estos era un modelo totalmente diferente uno de otro. Si yo hubiera traído cuatro relojes idénticos, ahí sí me hubieran hecho problema. ¿Por qué? Porque la máxima cantidad comercial que se recomienda son tres del mismo modelo o misma presentación comercial. Vamos más adelante también a hablar de esta terminología. Entonces, por eso yo hubiera podido traerlos tanto por la categoría 4x4 como por la categoría C, sin ningún problema, pagando obviamente las tasas respectivas. Ahora, dentro de lo que es el régimen courier o postal, es decir, mensajería acelerada y mensajería postal que no supere los 50 kilogramos de peso y los $2,000 dólares de valor declarado, puedes traerte sin tramitologías grandes como registro aduanero, registro de importación, simplemente vas a tu... Bien, en la categoría A viene todo lo que son documentos, revistas, suscripciones, también cartas, entre otras, ¿no? Entonces, básicamente documentos legales que te están enviando desde el exterior. Entonces, como todo esto se supone que no tiene una finalidad de venta, sino de uso únicamente personal, realmente aquí no hay límite de envíos. Puedes traerte 365 envíos, uno por día al año, digamos, o mil envíos al año, mientras sean documentos y no sean de prohibida importación. Bien, ahora hablamos de la categoría B. Esta categoría, nuestra querida 4x4. Esta tiene dos limitaciones, tanto en valor como en número de envíos. 5 envíos al año máximo o $1,200 dólares en valor declarado, sumados todos tus envíos que hayas realizado, lo que ocurra primero. Es decir, que si gastaste primero tus 5 envíos y, qué sé yo, te gastaste $300 dólares, ya no puedes traer más porque tienes 5 envíos, ¿ok? Y si gastaste los $1,200 dólares en 4 envíos, aunque se supone que en teoría tienes un envío más, ya no puedes traer más, ¿ok? Entonces, ten en cuenta eso. Recuerda que cada envío tiene la tasa de los $42 dólares y puedes traer máximo, máximo, en un paquete o en un envío, que pueden venir varios paquetes, depende de tu courier, 3 productos iguales, idénticos o presentación comercial. Más adelante hablamos de lo que es presentación comercial, pero ya te digo, sea su presentación comercial, 3 o 3 idénticos. Ahora, aduana a veces deja pasar 4, a veces deja pasar 5, por eso es que los couriers te dicen 3 máximo y cuando es 3 idénticos, idénticos, igualitos, ya no te dejan pasar más, ¿por qué? Porque, pues, ellos se hacen problema, entonces, como no saben si aduana les deja pasar o no, entonces, la presentación comercial ya te la recomiendan con esta cantidad. Ojo, aquí sí hay que ser serios, si la aduana detecta que es valor comercial, o sea, si la aduana dice que 3 productos ya los considera que tú vas a venderlos, ya no entran en el 4x4, el 4x4 la finalidad es no comercial, es algo de uso netamente personal, ¿bien? Si gastas tus envíos 4x4, ¿quiere decir que ya no puedes importar? Por supuesto que no, puedes traer a través de la categoría C o cualquiera de las otras categorías que te voy a mencionar, entonces, tranquilo, si se te acaba la categoría B, todavía puedes seguir comprando, pero ahora gastas los impuestos específicos. La categoría C, la que a mí más me gusta porque a veces te suelta, te resulta más económico comprarla así, obviamente siempre vas a pagar impuestos aquí, siempre, siempre, siempre vas a pagar impuestos en esta categoría, pero digamos si tienes un negocio pequeño que quieres invertir y comenzar a traer algunas cositas para vender y después expandirte, puedes hacerlo a través de categoría sin ningún problema, tú compras tus cosas, presentas y ya, listo, no hay ningún problema. Entonces, esta categoría no existe un límite de envíos, tampoco existe un límite de productos máximos, lo que sí, todos los productos que se sumen, todos los paquetes que tú traigas y todo lo que sería el valor que tenga, no debe superar los 50 kilogramos de peso o los 2,000 dólares de valor declarado. Si vale 2,001 dólares así pese un kilogramo, ya no te sirve. Si tienes 51 kilogramos así valga 1,300 dólares, ya no te sirve. Los límites máximos son 50 kilogramos y 2,000 dólares. Puede pesar menos o costar menos, pero no más de ninguna de ellas. La categoría D, que esta también es mucho más limitante que la 4x4, se refiere a lo que es ropa. Cuando hablamos de ropa, tenemos que esto es lo que ocasionó el problema de que nos pusieran esa tasa por las compras irresponsables y, por qué no decirlo, la viveza criolla de algunas personas. Ya saben mi opinión, hay que ser responsables. Si algo sirve para algo, hay que usarlo para eso y no agarrar el codo de las leyes. Pero bueno, aquí se refiere a lo que es prendas, vestir, calzado y tal. Si tú no quieres traer estas cosas por 4x4, ya no se categorizan en la categoría C, sino que van directo a la categoría D, que es una categoría específica. Recuerda que aquí tienes lo que sería un impuesto por peso o por unidades de zapatos. Y el impuesto mínimo que te ponen es de un 23% más 5.5 dólares por cada kilogramo o por cada unidad de zapatos. Entonces, sí que es limitante aquí. Negocio de ropa, no te recomiendo para nada traer de ningún lado del exterior. Para negocios de ropa, quizás esto no te sirve para nada realmente. Aquí, a menos que seas un importador registrado, no, 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 no te recomiendo para nada. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la limitación? Que si tú quieres traer fuera de la categoría B, es decir, fuera del 4x4, ropa para la venta, solamente puedes hacerlo una vez al año. Si tú quieres hacerlo otra vez durante ese mismo año, ya necesitas ciertos documentos como el registro de importador, el registro de la norma INE, algo de la sociedad de textil, de la asociación textil. Son ciertos certificados que ya se les dan a importadores de ropa normalmente grandes. Entonces, mi recomendación, tráete esa vez ropa para la venta. Si es que quieres, gástalo en Navidad y vende tu ropita y ya, y te ganas. Recuerda, es año fiscal, es decir, cada año fiscal tú puedes traer una sola vez eso. Y ojo, aquí sí pagas los impuestos. No es que no pagas impuestos, sino que sí pagas impuestos, pero no necesitas documentación. Si traes otra vez, ahí sí necesitas documentación. Y siempre, siempre la ropa tiene que ser nueva, no puede ser usada. Si es usada, aduana te va a incautar, créeme, aduana te va a incautar y lo va a dar al MIES. Bien, en la categoría E tenemos medicinas. Aquí, obviamente, no hay un límite de envíos. Simplemente, siempre tienes que tener tu receta. Y aquí sí es exclusivamente de uso personal. Tienes tu receta médica o tu carnet del Conadis. Hablas con tu courier, les dicen, oigan, yo tengo esta receta médica. Es para mi persona. Tengo mi número de cédula, la receta del doctor. Quiero comprarlo. Le entregas los documentos al courier y ya simplemente te traen ellos. Tal vez te cobren un poquito más porque a veces son de medicamentos de cadena de frío o medicamentos o aparatos de alta sensibilidad. Entonces, los envíos suelen ser más costosos en este caso. Pero aquí no hay límite de envíos, pero el papelito siempre, ¿no? Certificación legal del doctor. Y si es posible, refrendada tanto del IES como del Ministerio de Salud Pública. Porque así es más fácil que se pasen los trámites. La categoría F. Bien, en esta categoría realmente se han quedado solamente los libros, nada más. Y los libros se van a lo que sería, no pagan impuestos. Solo pagan el envío en la mayoría de los casos. Si traes gran cantidad, pues ya te cobran el Fodinfa. A veces el Fodinfa también está incluido ya en el envío que te cobra. Los libros no pagan impuestos, ni tampoco tienes límite de envíos aquí. Esto es para fomentar la cultura. Es algo muy bueno que realmente se desaprovecha mucho. Entonces, siempre pendientes a esta parte. Equipos de computación, pues ya se pueden categorizar tanto en la categoría B como en la categoría C, dependiendo del caso. Entonces, aquí, como te digo, no hay límite de envíos. Sí que te va a salir un poquito más caro, porque obviamente un libro es pesadazo. Entonces, por envíos te sale. Pero hay libros que no los van a encontrar aquí. Bien, ahora hablemos de lo que es la presentación comercial y lo que son las unidades. Bien, entonces, el primer ejemplo. Los relojes. Como este que yo traje aquí. Este reloj y todos los accesorios que pudiese incluir en su paquete, como su caja, su stand, a veces te vienen con una pila extra, a veces te vienen con otra caja un poquito más grande, la almohadilla. Todos esos accesorios es un solo producto, una sola unidad. Entonces, tú tienes responsabilidad que puedes traer esos productos. Ahora, por ejemplo, si quisieras traer baterías para el reloj, cada batería viene en su cajita, en su plastiquito, y a veces vienen en un rack de 10, 15 baterías. Entonces, ya ahí no es una presentación comercial de 15 baterías, sino que cada una, al estar envuelta en una sola caja, es una unidad. Presentación comercial a qué nos referimos. A que hay diferentes productos que pueden venir en una sola caja y dentro de esta, en cajas individuales. Un ejemplo puede ser el Monopoly. El Monopoly, tú tienes lo que son los billetes, tienes lo que son el tablero, tienes lo que son las figuritas, tienes lo que son los edificios, las cartas y la caja en sí. Si tú comprases cada uno de estos productos aparte, es decir, digamos, la cajita, las casas, las tarjetas de los billetitos, te cobrarían por cada uno de estos. Y se consideraría una presentación estos individualmente, pero como todos estos vienen en una sola caja, pues tienes tú una unidad comercial. Entonces, aquí podrías traer tres Monopoly, si es que entras en el 4x4. Vamos con otro ejemplo. Como puedes ver aquí, hay un kit de tatuaje, por ejemplo. Ahora que me hice yo este tatú, justo dije, veamos esto. Entonces, aquí hay cuatro máquinas, hay kits de tres máquinas, de dos máquinas, te vienen unas tintas, te vienen las copitas de plástico y muchos otros productos más por un valor de 40 dólares. Entonces, si la aduana, digamos, encuentra que te envían la una máquina fuera de una caja y la una máquina fuera de la otra caja, entonces eso ya se considera como que cada máquina más la caja es una unidad. Sin embargo, si todas ellas están en una sola caja, aunque vengan full productos diferentes, eso es un kit y es una presentación comercial. Por eso también puedes traer kits de herramientas, kits de lo que se te ocurra, ¿ok? Incluso kits de belleza, digamos que si traes 12, 13 brochas de belleza para las chicas, para que se pinten. Y bien amigos, cuéntame, ¿qué dudas tienes? No te olvides de dejar tu opinión si abrimos el Instagram. ¿Qué categorías son las que más utilizas? Yo personalmente utilizo la categoría C, ya que esta es la menos restrictiva y solamente hay que pagar los impuestos y cumplir la menor cantidad de reglas. Pero también es la más carita de todas las categorías. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta en casa de que haya sido así. Seguirnos en Facebook y si abrimos en Instagram, te dejaré los enlaces aquí abajo. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien.